Santa María, la invocamos tanto así, es la primera de las invocaciones de la Letanía Lauretana y es la apertura de la segunda parte del Ave María, Santa María Mater Dei, hora pronobis peccatoribus, nunc et inora mortis nostri. Santa María es un hombre, con él está dicho todo. María es santa porque es toda de Dios. María es santa porque es fiel a la voluntad divina. María es santa porque dijo en cada momento de su vida, María es santa porque estuvo siempre llena de fervor. Meditemos en los sacabijos ya de este mes bendito de Nuestra Señora, en el fervor de la Reina de los Ángeles. ¿Qué significa fervor o, por otro nombre, devoción? No es el gusto sensible o la atracción, más o menos, temperamental o incluso estética, por las cosas de Dios. Esta sería una idea equivocada de un fervor pasajero y no traducido en fecundidad de obras de virtud. El fervor o la devoción, según el doctor Angélico explica en la Suma Teológica, es la prontitud de la voluntad en las cosas que tocan al divino servicio. En este sentido, María es modelo de fervor. Fervor en medio de las lágrimas, de la contradicción, de la soledad, de las dificultades, del renunciamiento. Fervor en medio, ¿por qué no?, de esos éstasis dulcísimos que fueron la encarnación del Verbo, su natividad en Belén, la entrega del género humano que Jesús le hizo en la cruz, su asunción gloriosa, la venida del Espíritu Santo. Estos fueron momentos privilegiados, hitos especialísimos, de una espectacular, colosal subida en gracia de aquella que desde el primer instante de su purísimo ser natural había sido colmada de más gracia santificante que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos. Sin embargo, de lo cual, ella siguió en un ascenso imparable, creciendo en fervor a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque nunca negó nada a Dios. Porque siempre cifró su ilusión y el oriente de su vida en cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué somos nosotros inconstantes, tibios, flojos, mediocres en el divino servicio? ¿Por qué nos cansamos, o digámoslo con franqueza, incluso nos aburrimos con las cosas de Dios? ¿Por qué no damos la talla? ¿Por qué no tendemos con una santa ley de la gravedad al revés, cada vez con más rapidez y velocidad, cada vez más rectilíneamente a la santidad? ¿Por qué tantas veces somos objeto de las tentaciones del demonio que hace que abandonemos? Porque nos falta el fervor. No ese fervor chisporroteante, no ese fervor continuado, no ese fervor siempre sentido, sino ese fervor de verdad de quien dice siempre sí a Dios. Venimos meditando en este mes de las flores en muchas virtudes de nuestra Madre Inmaculada. Hemos visto de una manera muy elemental, a base de pinceladas básicas, su vivencia de las virtudes teologales y cardinales. Y después de tantas otras virtudes, la amabilidad, la mansedumbre, la paciencia, la laboriosidad, la castidad. Todas estas virtudes hay que mirarlas envueltas en el perfume del fervor. Calentadas, caldeadas, caldeadas por el calor del fervor, que también puede decirse con palabra más arcaica, hervor. El corazón de María está hirviendo de amor a Dios. El corazón de María es un volcán en permanente ebullición, aunque ella misma no lo registre en muchas ocasiones psicológicamente. Pero no importa. Ella es un perpetuo sí a Dios. Aprendamos de la Virgen del Sí, aprendamos de la Maestra de la Fidelidad a la Voluntad de Dios. Y pidámosle la gracia del fervor.